El ex ministro de seguridad, Benito Lara, y el ex director del organismo de inteligencia del estado, Ricardo Perdomo, fueron los primeros en declarar como testigos de cargo por parte de la fiscalía. Los ex directores de centros penales, Rodil Hernández y Nelson Rauta, son acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta en el manejo de las tiendas penitenciarias durante el periodo de la tregua entre 2012 y 2014. Únicamente le hacían el requerimiento a los coordinadores de tiendas institucionales de solicitud de dinero, es decir, le pedían cheques para el pago de inteligencia, ordenaba contratación de personal, le ordenaba al coordinador de tiendas institucionales darle un sobresuelto. Pero la defensa de los ex funcionarios rechaza inmediatamente los argumentos de la fiscalía. Los abogados aseguran que el manejo de estos fondos no es responsabilidad del director de centros penales, refiriéndose a quienes ocuparon ese cargo en el periodo cuestionado, que ahora están en el banquillo de los acusados. A ellos les llegaban los reportes, que es diferente, pero aún ellos estaban excluidos del manejo económico y transacciones que las tiendas hacían. Había un coordinador de tiendas institucionales, entonces va a ser difícil que establezcan de que eso hubo una apropiación. Luego que en tres ocasiones se suspendiera la vista pública, finalmente se instaló, con la presencia de tres miembros del organismo colegiado. Este proceso se espera dure dos semanas, en las cuales desfilarán 10 testigos y se determinará si son culpables o no.